Música Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go La plano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención Desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan las mías Es puro veneno Cuando no mueve Y es como un trueno Va ganándome Con su bella danza Sin jugar Yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tiene mentira Cerderado Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Ella conoce una lanza Que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena Por la playa serena Haría todo para conquistarla Hay que se olvide la frena Mami déjale el estrés Que donde bailan uno Pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro Al derecho al beber Rápido Lento Suave también duro Bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro Y dicen lento Lento Rápido Seguro Bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro Mamá La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Como si yo en lo oscuro No me canse ahora Que esto solo empieza Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza